Hola chicos, bienvenidos al canal Los Pabetis, mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video, una rutina Bueno chicos, como les dije, la presentación es una rutina, simple, vamos a ver que sale Bueno entonces, yo todavía estoy con pijama, la trini recién terminó las clases, pero les quería contar que estoy muy feliz, muy feliz, hoy día es lunes Y es raro que un día lunes alguien esté feliz, pero yo estoy feliz, porque voy, saludaste a los amigos, tienes que saludar, saluda Hola Ya, pasen a ver el canal de la trini, el mundo de trini, estoy muy feliz porque voy a renovar mi baño Pero no se los voy a mostrar ahora con detalle como está, hasta que empiece, ya compre las cosas, como lo voy a decorar, como lo vamos a desarmar entero Vamos a sacar hasta los, ¿cómo se llaman estos? los azulejos, la cerámica, todo El espejo, las duchas, todo Sí, todo, todo, todo lo voy a modificar completo, que era un baño bonito, cómodo, no con muchas cosas, así poquitito Menos es más, dicen por ahí Así que, eso, y ahora ya cociné, son las 11 de la mañana y ya cociné y hice tallarines con salsa, o sea, fideos con salsa El almuerzo favorito de la trini, ¿no es cierto, chanchita? Sí, que están cómodos, plasmente Entonces, hoy día, voy a ir de compras también, así que ahí les voy a mostrar lo que voy a comprar, algo de mercadería y algo, a ver si sale algo para mí, para los niños, para todos Decir una cosita, suscríbanse al canal Los Paguetis, síganlo en las redes sociales, el Instagram, Los Paguetis 5 y TikTok, Los Paguetis Así es, y el canal, El Mundo de Trini también, ¿no es cierto? Sí, en TikTok me llamo Trini Tiantoña y en Instagram, El Mundo de Trini Oficial Vayan a seguirme Chicos, siempre cuando uno habla, tiene que mirar la cámara, ¿ya? Me voy a ir a cambiar ropa y les voy a mostrar Perdón por lo despacio que estoy hablando Pero el gordito está durmiendo, entonces él tiene que dormir su hora, hora y media, para que esté de buena Ah, lo que les iba a mostrar, el clóset lo tengo hecho pedra de nuevo, entonces quiero mostrarles si algún día me doy el ánimo Mi chanchita como ven, mira Me doy el ánimo, déjeme ver si corté el gas Así lo corté Voy a ordenar el clóset, igual tengo varias amigas youtubers que tienen tips para ordenar Entonces, el Renato está durmiendo Tips para ordenar los clósetes y les quedan súper chulos, pero hay que tener tiempo igual y a mí eso me cuesta Entonces yo voy a mostrar así algo, una pasada nomás por mi clóset, ¿ya? Tengo el beso Y ahí, miren Yo había sacado todo de aquí, guardé todo, quedo pelado Y al tiempo Se me volvió a llenar Entonces, bueno, me voy a cambiar ropa Y les voy a mostrar qué me voy a poner Chicos, ya almorzamos ya con las niñas y el Renato Y... Ay, no les mostré cómo andaba vestida Es que eso está de moda, por eso lo estoy mostrando Con una blusita así bien fresquita porque hace harto calor Unos jeans y unas chalitas Unas chalitas Así, súper cómodas Para estar acá en la casa, después voy a salir, sí Salir con mi chanchito, vamos a ir a comprar a la mercadería Y eso, y estoy preparando un aroma porque me gusta tener siempre a lo rico en la casa Miren Esto entonces, le eché este de violeta Como que no me gustó mucho, sí, porque tiene olor a... Como a flores y no me gusta el olor a flor A ver Pero bueno Trae varios aromas Ya usé el de chocolate Lo que no trae es de café Que me encanta el aroma café Y el de vainilla lo usé el primer día Entonces Esto ya lo hice Voy a cerrar este de aquí ¿Por qué está blanco aquí? Porque cuando tira ese vapor Suelta como un polvillo Y ahí está tirando el vapor Ya No, pues sí Chicos, miren, acá a mí acaba de mudar al Renato Dame un beso Persemos hermanas Bueno, en el story time que hicimos ayer con él El día se va a subir Y les conté que cuando yo conocí al Manu Yo ya te tenía a ti La bendi La bendi mayor Número uno Y tenías nueve años Iba a cumplir diez años La favorita de la casa Sigue siendo Por eso Chicos, tarde ya Y mi chancho todavía no llega Son las seis veinte Y a las siete y media Cierra en el supermercado Así que vamos a ir corriendo Y me cambié las chalitas Me las compré en ITES Este taco es súper cómodo Por eso me gustan así ¿No es cierto, guatón? Ya Ahora voy a bajar donde mi papá A esperar al Manu Que ya debe estar por llegar Para ir al supermercado Que el Renato ya Estaba medio Mañocito ya Ya llegó mi chanchito Así que ahora vamos al supermercado Uy, no me puse mascarilla ¿Cómo voy a entrar al supermercado? No, pues sin traje Pero no me la puse para salir aquí No se me olvida Estoy haciendo un vlog ¿Un vlog B? Un vlog De una rutina Uy, qué bacana irse Uy, el Renato me sacó la mano Aquí está Mi mascarilla ¿Sí? Sí, porque quiero comprarle un regalo a mi papá Que va a estar de cumpleaños El jueves ¿El jueves? Correcto Y en el auto no es necesario ir con mascarilla No ¿Y para qué va la puse entonces? No sé, pues no se entiende cuando uno habla y eso ¿Quién más le va a decir? Ya, después ahí voy a grabar un poquito nomás en el super Para aquí en la casa le muestro las cosas Chicos, llegamos al supermercado aquí al Light Lighter Uy, había filas, ahora no hay Hace un segundo había una filada no hay La fila es que viene en el mes Para tomar el tiempo Y eso es un poco ¿Me ayuda la bolsa, señora? Hola Hola, aquí vamos en el zoom Nunca salimos solos, podríamos Podríamos a ver Saber, tomar una cosita Hoy en el Storytine Viste que nos dimos un besito ¿Y ahora? Fue como pura pelea Fue pura pelea Storytine Ya está listo ¿Y tú también estás pidiendo conmigo? No ¿No reclamaba? Yo era más cachada en los culpos Les podemos contar cuando nos casamos Porque nosotros estamos casados Eso no dijimos en el video Porque era solo cuando nos conocimos Sí, pues ya les dijimos ya que tienen que preguntar Somos matrimonio, ya vamos a entrar así que Adiós Chicos, ya estamos aquí Púspate uno A mí me parece que estás grabando Sí, estoy grabando Dámelo para allá Ahí Digo unos besos ¿Ok? Aquí, chico Chicos, aquí hay mucha ropa bonita El muchacho me sigue Que me gustan las poleras así Oh, qué linda esta, miren Ah, pero no había una más chica que esta Pero ya la vamos a entrar De esta compramos la otra vez De esta luz cálida Ya, esa entonces Se la voy a llevar otra ¿Por qué? Queremos salsa de soya Pero no sé cuál es la diferencia Yo creo que esta es como Esa debe ser como de oliva ¿Te pegaste? Sí Siempre estaría lesionado Ya es chico, por fin salimos del supermercado Estaba lleno ¿No es cierto, chancho? Sí, había cualquier gente Pero encima había una señora Haciendo Y estaba toda la gente ahí Entonces no sé qué más quería la señora Y después decían Y después le intentamos Tres minutos De una taca Que se está cercano Para su compra Chicos, no sé Si vamos a hacerle un video O sea, la continuación Mostrando las cosas Yo sé que todos lo hacen Sí, yo creo que no No, pero yo no voy a hacer Porque todas las youtubers lo hacen O de lo más importante Es que todo es importante Sí, pero no creo que quieras Mostrar los calzones Que te compré No me compré calzones Ya Llevamos camino a la casa Sí, es raro andar hasta ahora Por la calle Sí, está 8 Busca, andamos de pololi Sí, un día podríamos salir Oye Me gusta siempre que grabamos en el auto Los vidrios están Hechos pebre Que ayer no alcanzé a limpiar el auto Viste que te dije Voy a limpiarlo Y después dije No voy a ir en el auto Y al final el auto está adelante Dije ya voy a ir en el auto Entonces Sí Hasta hechos pebre el auto Un día podría ir a hacer ¿Limpiando el auto? No, pues ¿Tú, una rutina tuya? Cuando me voy a la office La voy a hacer el jueves ¿Cuándo te levantas Y el jueves vaya a andar corriendo? No, porque el jueves tengo Solamente A las 5 y me voy a dar Que me van a dar alguna cuestión Pero voy a mostrar Cuando voy camino a la pega Y eso Estoy tomando bebida Porque no había agua mineral En el super O sea Hay, pero no en la parte de adelante Claro, y encima estaba lleno No, no iba a ir a mover No, no iba a meter el chameo De toda la gente Porque encima había cualquier gente ahí Con carros llenos Con cara así de alegría De día a lunes Post Halloween No, todo disfrazado todavía Sí Iba la camis Cuando pequeña Después pasó Alda al frente Para los grandes Ya Y ahora vamos a ver Que después Después pasó a este colegio Ya chicos Llegamos del supermercado ya Entonces Ahora voy a mostrar Rapidito Así No todo Ya Lo que compramos En el supermercado Entonces yo A medida que voy mostrando Lo voy limpiando también Con cloro Y todas esas cosas Porque Ah Porque Hay que limpiar Detergente para el gordo Voy a ir dejando acá Compré este cuadrito Porque necesito Para poner una foto Donde salen aquí Los niños Una lechuga Compré dos lechugas Dos lechuguitas De estas Solo eso Con verdura En el supermercado Porque mi papá Mañana va a la feria Y ahí me trae De las verduras Ni llorando Contra en el supermercado Las frutas y verduras Muy caras Esto todavía Es desinfectante Tengo todo mezclado Chicos Y Una mayo Graf Voy a ir dejando aquí Después voy Una agüita De estas De Esta es De Ay No me sale el sabor Esta es de Naranja maracuyá Son ricas Agüita Kuali Margarina Kuali Me encanta eso Muy rica Una agüita De pera Un agua de pera ¿Qué más? ¿Ah? Ahí en la olla Tiene que calentársela Soya Una soya Atún Cuatro atún Esto es lo que me gustan A mí Lo emito en agua Un aceite Cien por ciento Vegetal Un pancito De molde Ideal ¿Me voy a la cama? Chamito Dos par de chamito Una ampolleta ¿Ah? Sí ¿Qué? ¿Qué quiero hacerte la uña? ¿Ahora? Quiero practicar esto aquí Ya pero déjame hacer esto Que ya van a hacer esto La otra es súper ¿Ah? La otra es súper ¿A dónde? ¿Y fue? ¿Reposición nada más? Sí No puede ser acá ¿Esto no puede ser acá? ¿Esto es la mesa así? No, un poco casi Ah, pero el olor es fuerte Igual Ah, vale ¿No? Entonces después abajo Un ratito Que le voy a comer ¿Verdad? Galletitas Turtidas Turtidas Para los niños Mañana la cama Tiene una entrevista De trabajo Porque ella es una Manicurista Manicurista ¿Se dice? Profesional Entonces la llamaron De un salón Para trabajar ahí Y mañana es una entrevista Así que va a practicar Conmigo hoy día Me va a hacer una uña Acrílica Entonces ahí se las voy a mostrar Voy a lanzarme con este video De 25 minutos 30 minutos Está de malo Que lanza ¡Guau! Sí, yo nunca tuve video así Porque yo siento que se van a aburrir Pero como escuché por ahí Que uno No puede pensar así Porque uno tiene que pensar Que sus videos son los mejores Del mundo mundial Porque si no ¿Para qué haces videos? Pensé que son fones ¿No es cierto? ¿Chencho? Correcto O sea, sí Aparte que a mí me gusta Piletitos de pollo Para sacarnos de apuro El chanchito está almorzando ahí Yo tenía una comida muy bonita ¿No es cierto, chanchito? La lista La lista del súper O sea, la boleta Más que la lista Unos paté Que a mi chanchito le gustan Uy, todo para mi chanchito Ustedes también Unos chamitos Estas no pueden faltar Aquí en mi casa También sacan de apuro Las fajitas Burritos Burritos XL Pancho Villa Un pack de 16 yogur Lo que más toman es yogur ¿Cuándo fuiste al súper? ¿Hace una semana? El jueves El jueves A comprar 12 yogur Y quedan como 3 Y ahora compramos este De 16 Vamos a ver cuánto dura Son 3 criaturas Las que toman yogur 4 conmigo 5 conmigo Ah, ¿tú no tomas yogur? Arrocito con leche Para los bajones En la noche Viendo YouTube Esto Compotas para el gordo De manzana y pera Otra compotita Impaltado Sus fideitos Lo que más comemos Fideos con salsa Y carne molida Es el plato más rico Yo creo Y rápido de hacer Y a las 11 de la mañana Estaba listo Otros fideitos Unos Rigatoni Como los spaghetti Como los spaghetti Los pichones Los spaghetti Nunca había pensado en eso Hasta que me lo dijeron ellos Nunca había pensado Que Podían pensar Que es Que nos gustaban los spaghetti Por eso Pabetti Arrocito River Yo compro Igual No soy tan exigente Con el arroz Porque a mí Todos los arroz Me quedan ricos Me quedan Graneaditos Sabrosos Maravillosos Delicioso ¿Ya no me inviste a eso? No Porque ya con todo El bullying Que me hicieron Ya hay que más O sea El bullying Que mi propio marido Me hace Me molesta Y así han pasado 84 años Mis cereales favoritos Estos me encantan Vivo Compré dos Porque uno No me alcanza Compré gelatina Sin sabor Para los postres Que hago Que ahora no he hecho Cocinando En cocina No he hecho Porque estoy Haciendo pestañiz Estoy trabajando Full pega Full pega Colorantes Para los Para las recetas ¿Qué hago? Hay más galletas Que ya se las mostré Hoy el cloro Me tiene ya Me tiene Noxiosa Jugos De esto Compramos 14 14 jugos De esto Para que la trini No tome bebida Porque es re buenazo Para la bebida Yo no compro Pero mi papá Si Entonces Ahí se me arranca Y se van a tomar Sus vasos de bebida Abajo Ya se han pasado 84 mil años Yo limpiando Los 14 jugos Porque Por eso me demoro más Porque Hay que estar Limpiando todo Ya Dos quesos Parmesanos No le echaste quesito Qué problema Leche de chocolate Nosotros tomamos Harta leche blanca El jueves Cuando fue al supermercado Mi chancho Trajo 12 Blanca Y esto fue como Un rellenito Para Los niños Leche La cami Ah no La cami Toma blanca Más que Ahí viene la trini No de manjar ¿Esperto al gordo? No Estoy Hola ¿Ya hace mañana? Sí Sí Hola Unos espaguetis Aquí estamos nosotros Espaguetis Del 5 Ayúdenme a ordenar Hijo Si quieres Está muy bueno Esto ya está limpio De aquí para allá Está limpio Todo esto Sí Ya Mira Me compré Un antiarrugas Reafirmante Crema Contorno de ojos Que yo nunca he usado Y yo creo que ya Llegó el momento De que yo tengo que usar Estas cosas Porque Los años No pasan en manos Chicos Entonces hay que cuidarse Ya Algún día Los mostraré Cómo Cómo funciona esto Miren qué rico También compré una cremita De esta Porque Nosotros somos Re buenos Para las cremas Para el corquer ¿Por qué decís eso? Es que te dan Las manos Ya pebre Un isofón Ayúdenme Uy Con este rápido ¿Cuánto llevo? Tenía hambre Que el chavo Llevo 12 minutos Y dije No estoy grabando Con chalal Bañitos Un vasito Para el Renato Que le quita Los vasitos De De la Trini Un colado En caso de emergencia Le doy un colado Al Renato Este de pavos Vegetales ¿Qué me nombraste? Ya ¿Ese? Un desodorante Para mí Se lo compró él Un jabón Este es jabón Con glicerina Hipoalergénico Porque son más delicados Aquí Este es para la Trini Que ella es muy especial Con sus manos Entonces Este es para la Trini Después que lo guarden En tu pieza Y cuando te vas a lavar Las manos Te lo llevas a la mano Y después Te lo llevas a tu pieza Esto no sé qué es Bálsamo hidratante La crema después De aftershade Ya Me carga que haga eso Porque después La noche Durmiendo Y conscientemente Lo hace Y ahí Me enoja Saborcito en barra A ustedes les gustan Estas cosas Correcto Para afeitarme Y lavarme bien El cuerpecito Vieran lo que está haciendo Vieran Basura O sea Bolsa Bolsa de basura Dos paquetitos De 10 Cloro Con aroma De lavanda ¿Te dijo? Es que como siempre Para todos los cumpleaños Hacemos listo de desayuno Ah, sí No, lo compré Para nosotros ¿Dónde lo dejó? En el baño En la cocina Pues hija Eh Toallitas desmaquillantes Como que está Todo mezclado Chicos Así que no Ya a esta altura Ya Huevitos De gallinas felices Tome Momento Vamos a Echarle una limpia Oye Están limpiando Pero si no lo hago No duermo Son 20 para las 9 El guatón está durmiendo Todavía Yo creo que ya tienes que Tener recorrido Ah, sí No Si se queda dormido Más temprano Compramos un Set de cepillo Familiar Uy, está caliente Esto con el Un set de cepillos Hasta el Renato Está incluido aquí Manu Jessy Cami Crini Renato Entonces les voy a poner Un nombre ahí Presente Un cepillo para cada uno A ver Porque ya estaban todos pisitos Ah Así que ¿Tan grandes? Sí, tan grandes Porque no habían pequeños Sabían igual Pocas cosas No ¿Cómo estaba ese? Sí Sí Y lo otro hay que botar Ah, y me compré una crema Esta Garnier Dice que Tres en uno Día, noche Mascarilla Hidratante Extra nutrición De aloe vera Más almendra Hidratar 48 horas De hidratación Con antioxidantes Oye Estoy para saclor Estas lechuguitas No las limpienas Bueno chicos Así Estas son las compras Que hicimos Nosotros a fin de mes Vamos al supermercado Compramos Pero igual semanalmente Hay que ir Rellenando Porque Los yogurts Y las leches Se terminan muy rápido Y los cereales Cereales no compré Porque ya había comprado El jueves Cuando fue mi chanchito Leche, cereal, yogurts Pero el yogurts Es terminado Tengo que comprar De nuevo Quiero probar Esta crema Chicos Denle like Suscríbanse Eso es superimportante Su suscripción Ayuden a este canal Ayuden a esta humilde servidora Así que eso ¿Algo que decir? Hola Suscribanse al canal Para ver si Denle like Y activen la campanita Ya Ah eso Activen la campanita Adiós